No, eso no es cierto. O sea, Dios hace un gran aporte con el Centro de Alto Rendimiento. O sea, eso todo está ahí. Pero la planilla y el esfuerzo del club se hace sobre la base de los ingresos que entran en el club. ¿Verdad? O sea, no me hace mucha gracia este tema. No doy votos de equipo ni a la prensa diciendo que en Heredia quién pone la plata y en la prensa quién pone la plata. Pero yo creo que es importante que todos los que tengan dudas tengan conocidos de Estados financieros, tengan conocidos de sus cuentas. Gracias por ver el video.